Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Solo quería rápidamente compartir las dos nuevas figuras que me llegaron anoche desde la tienda de Disney.com, de la película Thor Love and Thunder, King Valkyrie y Jane Foster Thor. ¿Qué puedo decir en general? Las figuras me gustan. Estos vídeos míos, disculpen, no tienen mucho valor de producción. Aquí no hay canciones, musiquitas, introducciones, porque no me interesa ser un Steven Spielberg o ganarme un Oscar de YouTube. Así que simplemente quiero compartir la figura y nada más. Transmitir mi entusiasmo por ellas sin mucho adorno. ¿Qué puedo decir en resumidas cuentas? Las dos figuras me encantan. Creo que se ven súper bien. De por sí se van a ver bien porque son figuras que se han hecho representando a dos mujeres muy bonitas, muy atractivas. Pero me gustan otra vez muchos detalles. La figura de King Valkyrie creo que va a ser mi favorita de las dos, pero por poco las dos son tremendas. Me gusta toda la tridimensionalidad de las piernas, que podemos ver detalles como correas de los pantalones. Obviamente el detalle de las botas y todo esto lo supieron reproducir muy bien. Tiene este cuchillo aquí esculpido. No se saca, pero se ve bien ahí. Supieron reproducir los colores blanco y negro del torso, de la que se ven bien llamativos. El negro tiene cierto brillo que llama la atención. El color blanco se ve bien blanco. Esta combinación fue buena idea de Marvel Studios, así que Hasbro ha sabido reproducirla. Aún por atrás vemos correas en la cintura, vemos las correas en la vuelta, en los muslos. Así que el detalle de cómo ha sabido reproducir el personaje es muy bueno. Me encanta la cara, creo que es mi parte favorita. Se parece un montón a Tessa Thompson, la actriz. Me encanta como el detalle de las trenzas con ese color azul que creo que en la película también se ve. No he visto la película, no sé cuándo la vea, pero me encantan los brazos. Si tú buscas fotos en el internet, las dos actrices, tanto Natalie Portman como Tessa Thompson, hicieron pesas. Hicieron ejercicios, los brazos se le ven bellísimos, pero a la misma vez musculosos. Se ven muy bien, no súper musculosos, pero suficientes para que se vean fuertes. Y a mí me encanta ese tipo de cosas y me encanta como Hasbro, a pesar de las articulaciones y las divisiones del plástico, han sabido reproducir esa apariencia de fuerza en los brazos de estas dos figuras. Vemos aquí la elevación de los triceps, los biceps se ven muy bien. Así que han sabido, se hubieron reproducir eso y me encanta. Me encanta la figura, la capa está muy bien esculpida. Vemos dobleces que dan, ¿verdad? A veces pensé que era más suave cuando me llegó, pero quedó muy bien. Me encanta la figura. Y aunque aquí parece que no, es bien fácil de ponerla de pie, cosa que siempre me molesta. Esta figura de la misma personaje de Avengers Endgame, como tenía las plataformas mucho más finitas de los zapatos, es bien difícil de poner de pie. Esta es mucho más fácil. Pasando a Jane Foster, me encanta también. Obviamente han sabido reproducir el disfraz de Thor que vemos en la película, las alas en la pierna, la capa roja, muy bien esculpida también. El cabello también, para hacer de plástico, pues tiene como de vida. Aquí tenemos el martillo de Thor con las grietas, porque sabemos que este martillo se destruyó en una de las películas anteriores y después lo montan. De alguna manera que no recuerdo lo logran rehacer, pero con las grietas. Me gusta que lo pueda agarrar bien y no se le cae. Esos puntos para la cara con el casco se ven muy bien. Algunas personas se han quejado de los ojos, que tal vez tan visco o algo así, o mal centralizado, pero no creo, no sé. Creo que en general es una figura de 23 dólares. Tampoco podemos pedir un Hot Toys. Para lo que cuesta, para ese rango, creo que está muy bien. El casco es muy bien reproducido, las alas se ven muy bien. La parte de abajo de la cara de ella se parece bastante a Natalie Portman. Incluso tiene el pequeño lunar que ella tiene ahí. No sé si se puede apreciar aquí. Es bien pequeño, pero lo tiene. Así que en general me encanta Thor, Jane Foster. Y viene con dos cabezas. Siempre, nunca me molesta. Siempre está chévere que venga con dos cabezas, sin el casco. Y aquí la tenemos. Se ve un poquito seria, pero estas figuras por lo general se ven serias. Aún así, se parece bastante, yo diría, a Jane Foster. Lo que tal vez despista a uno un poco es que es rubia y en la vida real Natalie Portman tiene el pelo marrón claro. Pero si te fijas bien, creo que se parece mucho a Jane Foster. A Natalie Portman, creo que por ahí se puede apreciar el pequeño lunar. No sé si se puede apreciar bien. Pero me gusta, me encanta. Creo que hicieron lo más que se pudo para reproducir la cara de Natalie Portman. Siento que la de Kim Valkyrie reprodujo mejor la cara de su actriz, pero en general creo que está muy bien. Así que me gustan las dos en lo que se refiere al esculpido de la cara. Me gusta que Jane Foster traiga dos cabezas con y sin el casco. Si algún día la venden mucho más barata, pues tal vez me compré otra para servirla una con el casco y otra sin el casco. No sé qué decirles más, las articulaciones, si todo el mundo siempre habla de las dichosas articulaciones, pues a mí no me interesan tanto porque yo no me paso posando esta figura. Una vez las poso en algo que me gusta, las pongo en mi tablet y se acabó. Pero por aquello de... Ahí se cayó Jane Foster. Es que esto es un cartón y no es muy sólido. Tenemos la cabeza, pues gira prácticamente completa. También dan para abajo, para arriba. Giran a ambos lados y si no fuera por el pelo, pues giraba completa. Aquí tenemos el hombro. Da toda una vuelta. Cierra bastante hacia el frente. Eso te permite que los brazos se toquen. Debieron haber hecho esto con la muñeca de América Chávez. Porque la muñeca de América Chávez de la película de Doctor Extraño no puede hacer esto, pero está así. Hicieron como que... Esto le llaman la mariposa o algo. Eso que entra bastante. En el bicep da vuelta completo. Tiene... Y tiene la articulación, obviamente, del codo. Doble articulación. Como vemos... No vemos los pins que se ven en otras... En otras figuras. Cintura, aquí en el pecho. Tiene la articulación del pecho para mirar hacia abajo y hacia arriba. Bastante, como pueden ver. No creo que da vuelta aquí en la cintura, pero entonces las piernas suben en la cadera. Giran en el muslo. Tiene doble articulación en la rodilla, lo cual es muy bueno para posar. Posar de acción. No tiene los pins, como ven, que es lo nuevo de Hasbro. Si ven la anterior, pueden ver los pins entre muslo y pierna. Bantorrilla. Y finalmente, los tobillos para arriba, para atrás y para los lados, muy poco. En fin, es una figura que se ve muy bien. Una figura que me gusta mucho. Ahí se cayó de nuevo el cartón, disculpen. Eso va a seguir pasando. Vivo en los trópicos. Y hace mucho viento. Y si cierro el cuarto, se me va la luz natural. Las articulaciones de Jane Foster son las mismas. Las articulaciones de Jane Foster son las mismas. Dios mío, disculpen. Esto es en vivo. Esto es sin editar. Puedo creer que no se puede sostener. Las articulaciones de Jane Foster son las mismas. Ahí se quedó sin eso. La cabeza gira bastante. Mira hacia abajo. Mira hacia arriba. Los brazos son más parecidos a los de Valkyrie. Un poquito menos voluminosos aquí. Porque en la vida real, esta actriz es menos voluminosa en músculo que aquella actriz. Pero tiene la misma articulación mariposa que le permite traer los brazos bien al frente. Bien al frente del cuerpo. ¿Verdad? Unidos ahí. Bicep. Doble articulación. En el codo. Acho que creo que es doble articulación. Pero por alguna razón no se despega tanto del tricep. La muñeca gira. Tiene para casi todas las direcciones. El torso. Se mueve un poquito menos que la de Kim Valkyrie. Pero para atrás se mueve mucho. Para adelante un poquito menos. Pero bastante. Articulación en la cadera para los muslos. Gira en el muslo superior. Articulación doble en la rodilla. Y los tobillos giran bastante. Y van hacia el frente un poco. Hacia atrás un poco. Pero se mueven de lado a lado un poco. Así que. Definitivamente buenas articulaciones en estas figuras. Me encantan. No sé qué piensan ustedes. Si algo no dije. Disculpen. Es que realmente. No me gusta hacer muchas reseñas. No tengo el equipo. Y no tengo el tiempo. Así que me gusta hacerlo rápido. Simplemente. Comunicar mi entusiasmo con las figuras. Me encantan. Son bellas. Y pues vienen con pedazos de Korg. Como ya les había dicho. Kim Valkyrie. Disculpen el reflejo de la calle. Kim Valkyrie viene con la cabeza. Y el arma de Korg. Y Jane Foster viene con una de las piernas. Así que. Si les interesa comprar todo el set. Pues ya saben que tienen que comprar. Unas seis figuras. Más o menos. Gruta adolescente. Star Lord. Ravager Thor. Kim Valkyrie. El malo que se me olvida el nombre. Jane Foster. El Thor con la armadura de colores. No trae ninguna parte. Yo. Iba a comprar este Thor también. Pero me aguanté. Porque realmente. Está basado en el cómic. Y no es como se ve en la película. Aunque son bien parecidos. La película reprodujo. La apariencia del cómic. Bien parecido. Pero voy a esperar. A ver si hacen uno. Exactamente. Como el de la película. Así que. Ahí las dejo. Se las dejo. A Jane Foster. Y Kim Valkyrie. De la película Thor Love and Thunder. Hasta la próxima. Cuídense. I thought love was more or less a given thing. The more I gave the less I got. Oh yeah. What's the use of trying? All you get is pain. When I wanted sunshine I got rain. And then I saw her face. And I'm a believer. And not a trace. A doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I'm a believer. 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 Gracias por ver el video.